Se llevó a cabo por fin el draft de la Kings League Américas hace unos días y estuve pensando en subir un video hablando y analizando las plantillas y todo ese rollo, pero creo que no tiene caso. ¿Por qué? Porque si vemos un poquito de caras viejas, viejas conocidas, o sea, caras conocidas, por ejemplo, no sé si me viene a la mente Jerónimo Amione, por ejemplo, César Villaluz que están en los aliens, pero no podemos basarnos en eso para en realidad decir, oh, pues esto es el análisis y yo creo que va a ganar este o tal, tal, tal. O sea, si quieren ver las plantillas, dejen un comentario o algo, no sé, pero también las pueden ver en el draft, en el mismo draft, pueden checar cómo están las plantillas. Los jugadores 12, 11 y 12 van a ser muy importantes para cada equipo y hay equipos que todavía no los anuncian. Entonces, el caso que se dio en la Kings League España es que en pleno torneo tuvieron que hubo cambios a las estrategias y tal, basado en los jugadores que tenían, ¿no? En los jugadores y las fortaleces de cada jugador que se tenían, que tenía varios equipos, por ejemplo, aniquiladores. Aniquiladores se dio cuenta que a lo mejor hizo un muy mal draft y tuvo que cambiar en la, ya encarregados, ¿no? Tuvieron que cambiar la estrategia, se volvieron un equipo súper defensivo, súper disciplinado y este equipo pudo llegar hasta la final de la primera temporada. Esto es más, vamos a ver qué rol toman cada equipo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en estos próximos meses, qué rol toma cada equipo. Porque en la Kings League España, si pudiéramos usar eso como antecedente, nos dimos cuenta que varios equipos tomaron el rol, por ejemplo, el rol del humilde, equipo humilde. Por ejemplo, el barrio, que era el equipo que nadie hablaba de ellos porque era el más desconocido y fue el primer campeón de la liga. Después se vuelve un equipo fuerte y luego llega el Ibai Llanos y él quiere conformar que le va al Real Madrid y le gusta toda esa esencia y sabe moverse en ese, le gusta mucho. Es su rol cómodo, ¿no? Tratar de tomar el protagonismo por medio de hacer fichajes rimbombantes y con nombres grandes y así. Y también después entra DJ Mario, ¿no? Que también crea su equipo basado en nombres, nombres de jugadores que destacaron mucho en la primera temporada. Él se los quiere llevar a su equipo en la segunda temporada, tipo como lo hace Manchester City o cosas así, ¿no? El Ibai Llanos quiso ser un Real Madrid. Hubo quien tomó el rol de villanos, los villanos de la liga. Por ejemplo, el Rayo, no, Rayo de Barcelona no, estos vatos de los Bullers. Los Bullers picharon y se metieron con un jugador de barrio, que barrio es un equipo muy humilde, muy conformado, muy en conjunto, con una comunión. Se convirtió en una familia, ¿no? Por cómo jugaban, por cómo formaron su estrategia. Un equipo de menos nivel pudo llegar a la final y ser campeón, basado en el esfuerzo en equipo, en la estrategia y todo este rollo. La camaradería, la disciplina, el compromiso con el equipo, con sus compañeros y tal, el compañerismo. Entonces se conformó una familia en barrio FC y pues nadie iba a tocar a sus jugadores, pero luego llega los Bullers y Bullers se convierte en el villano, llevándose a su mejor jugador, quien después fue uno de los goleadores de la liga y termina destrozado Adri Carrillo, Adri Contreras. Adri Contreras queda destrozado por, porque pues se llevaron a su jugador, ¿no? Que no nomás era su jugador, sino que se había convertido en un amigo. Entonces se convierten los villanos, los Bullers, se convierten como el equipo que a todos les cae mal, a todos les cae mal porque pues son muy habladores, se quejan de todo, se quejan del árbitro, lloran mucho, etcétera, ¿no? Entonces así poco a poco van conformándose los roles, las personalidades, las identidades de cada equipo y pues creo que tenemos lo mismo acá en Kings League Américas, pero todavía no se desarrolla esa historia, ¿no? Porque nadie de la Kings League Américas tiene tanto como roce con los demás, el que más es el escorpión dorado que a todos les tira, ¿no? A todos les tira, se lleva un poquito más con Chicharito, se lleva un poquito más con el Jeros, o el Jero, ¿Jeros o el Jero? Jero. Se lleva un poquito más con el Olimpo United de Chicharito, con el Miguel Ayun, etcétera, pero todos los demás solamente están callados y solamente cuando les hablan, hablan, ¿no? Eso vamos a ver cómo empieza a desarrollarse, empieza a tornarse como un poquito más hostil, va a empezar a haber un poquito más de tensión, va a empezar a haber un poquito más de roce y eso va a ser lo chingón, ¿no? Porque a todos les gusta el salseo, a todos nos encanta el salseo y pues eso brinda más espectáculo porque al final de cuentas, cuando hablas antes de entrar a la cancha y luego en la cancha se ven las caras de los equipos, entonces ahí es donde en realidad hay que hablar y todo eso, ¿no? Vamos a ver qué personalidad toman también los jugadores, porque va a haber jugadores que van a irse a las redes y van a empezar a hacer directos, van a empezar a hacer stream por Twitch, van a empezar a soltar información, van a empezar a soltar también su salseito. Entonces, pues eso a la liga le ayuda mucho, ¿por qué? Porque empiezan a haber identidades y empiezan a haber jugadores que son parte importante de la liga, por ejemplo el Fran Hernández, que es un jugador muy destacado, el mejor jugador del primer split, del segundo split, y luego en el segundo, creo que en el segundo split, no, en el segundo, creo que en el segundo split, decide ya no ir con aniquiladores y irse al equipo rival que viene siendo el de Porcinos, entonces ahí es donde, a la madre, o sea, cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver en un futuro, la verdad es muy emocionante este rollo, el que le guste este tipo de fútbol, pues el que le guste el fútbol lo va a disfrutar, pero más también el que le guste el espectáculo, el que le guste el salseo, el que le guste, todos van a estar hablando de este rollo, van a estar de cierta manera en contacto, o va a haber clips en TikTok, va a haber mucho, mucho, mucho contenido, mucho contenido va a haber, porque hay, se presta, se presta, hay streamers que son más como tímidos, hay streamers que son más, así, más, de más personalidad, caso, por ejemplo, el Wesco, el que parece ser una persona bastante tranquila y todo, pero es muy opinionado, y pues puede, sus opiniones pueden ser hirientes para los demás, Mercedes Roa, que creo que es como el equivalente a Rivers, cuando sale de su entorno y se enfrenta a esos monstruos que son, en las redes, de las redes sociales, pues ahí es donde, vemos otra parte de Rivers, y es lo que va a pasar con Mercedes Roa, entonces vamos a ver como cada uno de los, de los presidentes y los jugadores, los jugadores empiezan a tomar roles, empiezan a, a generar esa identidad, y pues se viene mucho contenido, mucho contenido, mucho análisis de cada partido, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias por ver este video, gente, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, y dejen su like, sin más, yo me retiro, 3, 2, 1, hasta luego, bye.